Presenta, Rexona, sumate al movimiento. Qué bueno que a vos te salió bien, Cuca, entonces. Me alegro. Ay, que no me salió bien el otro día fue al... ¿Qué pasó? ¡Uh! ¿Qué pasó? ¿Y esto? Ya lo tocaron en el tema, ¿no? El viernes. Sí, claro. ¿De qué? ¿Qué pasó? Ay, Cuca, lo que te perdiste. Pero vos estabas en mi cuadro, o sea... Y yo generé el penal que vos cerraste. Y contá... Pero contá todo lo que hice para el cuadro. ¡Ah, Chines! ¡Háblenlo en privado! ¿Qué vas a contar? ¿Guerré el penal? Agarré la pelota, parecía Messi, con la confianza que fue. ¿Y qué pasó? Me dieron la guinda. Y hasta Messi derrapése en el penal. ¿Eh? Sí. Bueno, está, vamos a ver el otro poquito. ¿Te di un gol? Es verdad. Es verdad. ¿O no? Sí, es verdad. ¿Ya está? Fue lo que perdiste 12 a no sé cuánto. Sí, no, no, ya está. Ah, eso es otra cosa. Ya está, está perdido. Perdimos por un poquito, ya tenemos revancha. El fútbol siempre da revancha, Cuca. Perfecto. Tenemos revancha en breve. Señoras y señores, hoy vengo a hablarles de equilibrio muscular. ¿Está? Ajá. Equilibrio muscular. Es un concepto muy importante que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos ejercicios de fuerza, básicamente. ¿Sí? Cuando hablamos de equilibrio muscular, tenemos que hablar de agonista y antagonista. Del músculo que hace una función, un movimiento, y el músculo que hace la función contraria. ¿Para qué? Si se dan desequilibrios musculares, es muy probable que se den lesiones musculares. ¿Está? Por ejemplo, músculo agonista del empuje, ¿está? De empujar algo. De una lagartija, del press de pecho en el banco, pectorales y tríceps. Músculos antagonistas, los escapulares y bíceps. Arriba, ¿no? El que hace el movimiento contrario, el que trae y hace acá. Ajá. Para graficarlo bien. Bien. Yo hago una flexión de brazos, estoy abajo, empujo para subir, estoy activando tríceps y pectorales, ¿está? Sí. El movimiento contrario. ¿Como de remo? Exacto, muy bien, Cuca. Qué bien que estás, desde que estás yendo al gimnasio, Cuca, es impresionante. Bien, el remo sería el ejercicio contrario, la fuerza al hago cuando traigo hacia acá. ¿Qué pasa? Si yo no cuido el equilibrio muscular, si yo no incluyo en mi rutina de musculación tanto ejercicio de pectorales y tríceps como de espalda y bíceps, es muy probable que empiece a quedar con acortamiento y hacia adelante. Un pectoral muy fuerte, muy definido, pero acortado y empieza a tener una curvatura en la espalda. Es una postura viciosa que no es funcional y que encima me puede llegar a traer lesiones, contracturas, etc. Entonces lo que tengo que hacer es buscar el equilibrio emparejando y en una rutina de musculación que voy al gimnasio, poner ejercicios de pectorales, pero ejercicios de espalda también, ¿está? O ejercicios de bíceps con la gomita, con mancuernas, con el bidón, ejercicios de bíceps y ejercicios de tríceps también, que es el extensor del codo, ¿está? El bíceps flexiona el codo, el tríceps lo extiende. Los tengo que trabajar de forma proporcional para que no se den acortamientos. Muchas veces vemos gente que tiene un bíceps muy desarrollado, pero con acortamiento que no es funcional ni siquiera para estirar el brazo para ir a buscar algo arriba, ¿está? Entonces, tratar de cuidar y buscar el equilibrio muscular. Otra cosa muy importante es la zona media. Se focaliza todo el mundo mucho en los abdominales, ¿sí? En lo que son los flexores de la columna, ¿está? Claro. Sería el agonista, el músculo agonista o los músculos agonistas de la flexión de la columna, de enrollar la columna, son los abdominales. El antagonista son los dorsales, ¿no? Son los dorsolumbares, exacto, que son los extensores de la columna, ¿está? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que trabajarlo de forma proporcionada, incluir uno y incluir otro. Pero no quiere decir que porque hice una serie de abdominales, inmediatamente después tengo que hacer los dorsales. ¿Pero son las mismas repeticiones para ambos lados? Sí, bueno, trabajarlos, claro, todo de forma proporcionada. Si hago tres series de abdominales, no quiere decir que ese mismo día tenga que hacer tres veces, pero por lo menos en la rutina de la semana que esté la combinación del músculo opuesto. Y una combinación de músculos que se da mucho en el desinclinio muscular es en piernas, cuádriceps y posteriores. Entonces, me siento, el extensor de la rodilla es el cuádriceps, ¿verdad? Camilla de cuádriceps. Bien, ejemplo bien gráfico en el gimnasio. El contrario es el que flexione la rodilla, es el isquiotibial, el posterior. Lo tengo que trabajar muy, muy, de forma muy simétrica, por decirlo de alguna manera. Claro. Es muy común que se desarrolle mucho el cuádriceps y no en forma proporcionada el posterior. Y se dan muchísimos, pero muchísimos lesiones, incluso desgarros de posteriores, sobre todo en futbolistas. Que lo podés trabajar en la camilla también. En la camilla también, dado vuelta, con una gomita, empujando hacia atrás, con una tobillera. Los métodos para trabajarlos son distintos y cada uno los elige. Lo que tenemos que llevarnos hoy como concepto es el equilibrio muscular. Tratar de tener musculatura agonista, la que hace un movimiento, y antagonista, la que hace el movimiento contrario, de forma proporcionada y equilibrada. Para funcionar mejor, para tener un mejor rendimiento, para tener mejores posturas y para evitar lesiones musculares. Buenísimo, Mariano. ¿Qué más se puede decir? Que en el canal de YouTube de Reaccion aparecen todos los ejercicios de entrenadoras y entrenadores que se animaron a subir, ¿eh? Así que están todos. Hay para todos los gustos. Hay también... Y una de las cosas, cuando hicimos la selección, una de las cosas que buscábamos, obviamente, en una rutina que me llega y que me propone algo, y justamente ver eso, que una rutina no esté desequilibrada desde el punto de vista muscular. Porque si no, en realidad, para alguien que la vaya a tomar para ejecutarla sistemáticamente, no está bueno. Fue uno de los ítems que tuvimos que cuidar en el momento de hacer la selección. Y además el tipo de ejercicio, ¿no? Lo más variado, porque hay gente que le gusta más, de repente, más localizado, en otros le gusta más bailable, en otros más como yoga. Es que lo que pasa es que muchas veces, incluso con los ejercicios de musculación, en una sala o en un gimnasio, tendemos a hacer los ejercicios que más nos gustan y los ejercicios de la musculatura que más queremos desarrollar. Yo qué sé, sí, estar con un bíceps así, capaz que ahí es interesante. Pero no te olvides del tríceps. O lo mismo con los pectorales. O sea, tenemos que dentro de lo estético y dentro de lo que a cada uno le gusta y le queda más cómo hacer, buscar obviamente la salud también. Perfecto. Impecable. Te vemos en el día, Toledo. Te vemos en el día. Cerramos este espacio, entonces, porque Rexona no te abandona. Pausa y ya venimos.